El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra. Nicolás Maquiavelo. Mucho Maquiavelo, pero mirad a Jordan que me he pillado más guapas allá, pa' ser de gracia. Esto es Duo de Ases. Bueno, Benito, en este cuarto episodio vamos a hablar de las diversas manifestaciones que hemos visto en los últimos días en Madrid y Barcelona, sobre todo, sobre Pablo Hasén, nuestro colega del que ya hablamos en el primer capítulo del podcast. Si no lo habéis escuchado, tenéis que ir a escucharlo, que fue la puta hostia. Ya, pero ya. Y también hablaremos de los irresponsables o muy espabilados que están haciendo fiestas en casas y de la intervención de la policía en las mismas. Pero antes de nada, Benito, hoy es un día especial, no sé si lo sabes, hoy es viernes 26 de febrero y me gustaría conocer tu opinión acerca del nuevo disco de Zetangana. Hostia, pues a ver, lo he escuchado enterito, la verdad, lo he escuchado enterito. Sí, ¿qué te parece? Y bueno, en primer lugar decir que Antón, Antón Álvarez, estás más que invitado a este podcast. O sea, puedes venir aquí a decir lo que quieras. Y bueno, el disco en sí me parece básicamente una puta mierda. Está entre ser una mierda y una puta mierda, así que no sabría bien cómo definirlo. Porque, vamos a ver, las generaciones nuevas están demacrándose demasiado y degenerándose. Porque antes mis padres escuchaban a Joaquín Sabina, yo a Manuel Serrat, ahora lo peta a Zetangana. Pues, ¿qué quieres que te diga? Vivíamos en un mundo mejor. Escúchame, Zetangana me parece el mejor artista español del momento, sin duda, y de la historia, pues, de los mejores. O sea, y te lo digo así. O sea, Zetangana, todo lo que hace, o sea, absolutamente todo lo que hace, es que da igual. O sea, es que se te marca un trap, se te marca una canción como ingobernable, o sea, demasiada mujer. O sea, se podría marcar algún día un paso doble, incluso le encargaremos que haga la canción del podcast, ¿vale? Ya que te gusta tanto. Bueno, se lo encargaremos tampoco, o sea, porque eso, a ver si se va a creer que vamos a pagar o algo. No, 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 sí, exacto, exacto. Cuando diga, hostia, sería todo un honor hacer la canción de este podcast, la verdad. Y ahí ya... No, pero, 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 pero escucha, una cosa me ha gustado mucho que he leído antes es, Sinatra, o sea, Zetangana puede cantar lo de Sinatra, pero Sinatra no podría hacerlo de Zetangana. Sinatra porque... Y mira que yo, o sea, he escuchado a Sinatra en plan hasta el aburrimiento, pero... En fin, vamos a darle a las manifestaciones, ¿a las manifas? ¿Entonces está alguna vez en una manifa? He estado en varias, he estado en varias. Yo también, yo, la última que recuerdo fue Colón, la foto de Colón, la foto de los... Ya ves, ahí nos acabábamos de conocer. Del trifachito. Yo, que luego, o sea... Mira, yo tengo... Sí. Yo tengo el recuerdo de la primera manifestación en la que fui, que fui con mi padre, y fue en Madrid, o sea, yo era pequeño, muy pequeño, y me acuerdo que me llevé un, o sea, en el autobús, fuimos en autobús, porque íbamos con mucha gente. Un libro de Harry Potter, el número 5, para ser más exactos, La Orden del Fénix, y me acuerdo que fue en contra del acercamiento de los presos de ETA, si no recuerdo mal. Y el acto central fue un meeting de Rosa Díez, cuando justo había salido UPyD. O sea, estamos hablando de, bueno, no sé, hace mucho tiempo. Arriba UPyD. Pues, macho, te salió un poco mal la jugada, o sea, no te sirvió para prácticamente nada, porque hoy mismo ha salido la noticia de que han acercado a cuatro presos de ETA al País Vasco, que estaban por ahí dispersos por España, y acumulan unos 13 asesinatos, o sea que... No sé, a ver, pero yo es que sí que estoy a favor del acercamiento de los presos de ETA, o sea, siempre que los acerquen en cajas de pino... Sí, o sea, si es para enterrarlos en su pueblo, estaría bien, ¿no? Sí. En fin. Sin problema. En fin. Luego hablaremos de esto, porque, bueno, ahora, porque la verdad es que no sé si manifestarse sirve de algo. Pero bueno, o sea, lo que no sirve de nada seguro que es reventar escaparates, saquear, no sé, robarle al de... A Manolo, el que tiene la tienda del paseo de gracias. Vamos a ver, si nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste, es más, es que nosotros envidiamos la capacidad que tiene la izquierda de sacar a la gente de la calle. Exacto. Es una iniciativa que, bueno, los que no son de izquierdas, es decir, la derecha todavía no ha entendido que, o sea, creo que no tiene el conocimiento de que existe esa posibilidad de salir a la calle a manifestarte por lo que te salga de los cojones. Claro, yo creo que la derecha tiene como muy asumido que el manifestarse y el dar follón es cosa de la izquierda, que eso no va con ellos, que el tema de la calle... Es cosa de gente que no se ducha, todo esto está feo, hay que callar y ser silentes y tragar y ser sumiso, y a veces las cosas no son así, o sea, o... Eso está interesante para ver en qué medida la concepción cristiana o la religión tiene algo que ver. Puede ser. ¿No? El tragar, tragar, tragar... O sea, no tragar, pero simplemente no dar follón, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 te entiendo. Cuando realmente lo que hay que hacer es partirse la cara en la calle. Claro. Por ejemplo, estamos viendo que ahora la gente se está manifestando por el tal Pablo, un tal Pablo, no lo he leído mucho, no sé cómo se apellida. No lo conocemos, no sabemos quién es, pero, bueno, porque por distinta, por todo el tema este. ¿Vale? Y luego te das cuenta de que, por ejemplo, a los autónomos le suben el doble de la cuota, o sea, pasa de 230 euros a casi 500, es decir, se la duplican, y aquí no pasa nada. Y una noticia que se tiene que leer junto a esa es la de el gobierno aumenta en un 50% las partidas de las subvenciones a los sindicatos. O sea, la subida del doble de la cuota de autónomos está financiando directamente y clamorosamente las partidas de los sindicatos. Y aquí, o sea, aquí yo no he visto a nadie manifestándose porque le suban la cuota de autónomos al doble. O sea, si cobras mil pavos, la cuota ya no son, creo que era, si cobras más de mil pavos ya no son 230, sino que son 400. O más de 1300, no me acuerdo exactamente. Es un desastre, es un desastre. Tú y yo podemos estar completamente en desacuerdo o completamente en contra o a favor de las manifestaciones que se están dando estos últimos días, pero evidentemente respetamos y admiramos el hecho de que la gente salga a la calle. Sí, o sea, es que puede que en algunos casos no sirva para mucho, pero por lo menos que no les sea tan fácil hacer lo que les haga a los cojones y tomarnos el pelo. Claro, no ya que no les sea tan fácil, porque al final se va a hacer lo que se considere. Es decir, que la gente salga a la calle es muy complicado que consiga algo. O sea, eso tenemos que tenerlo asumido. Pero, que el gobierno, que las cortes, que los partidos políticos sepan que todas sus acciones tienen un coste. Que eso luego lo van a pagar en las urnas. Claro, a ver, o sea, por ejemplo, no es lo mismo manifestarse, bueno, las últimas manifestaciones de la derecha han sido en coches, pitando. Ah, recuerdo la última de los dueños de bares y restaurantes que se fueron por todo el pueblo pitando en coches. Pues bueno, o sea, das por culo una hora y molestas al personal, pero ya está, o sea, es que no tiene absolutamente ningún efecto. A ver, luego está el extremo contrario de ponerte a reventar tiendas y a robar. Que eso es delincuencia diría que está casi organizada, porque el modus operandi suele ser el mismo. O sea, ya pasó con el Black Lives Matter, pasó con los CDR, pasa ahora con Pablo Hasel, no sabemos si pasará el 8M. OEM, entonces, cuando siempre siguen el mismo patrón, al cual le dedicaremos un capítulo la semana que viene. Un capitulazo, un capitulazo. Y esto es lo que pasa, o sea, al fin y al cabo, a lo mejor los autónomos haciendo, pongo los autónomos porque es un ejemplo y porque ya, o sea, la situación es que no puede ser más deprimente. Y el expolio a los que lo están sometiendo, o sea, es impresionante. A lo mejor lo que tendrían que hacer, en vez de estar pitando con los coches, es irse a un edificio de la hacienda pública y reventarlo a pedradas. O no sé, o al ministerio de, yo qué sé, yo qué sé, es que no sé, del trabajo. A estos que le sueldo a los sindicatos. No sé, algo así. Pero es que nadie ha hecho nada. Pues, la izquierda sabe tocar muy bien esas teclas. Es decir, manifestar, dar por culo, reventar cosas. Aunque con esto de reventar cosas no estamos de acuerdo. Pero, se les oye. No, o sea, yo no estoy, a ver, yo lo que no estoy a favor es de reventar cosas cuando hablamos de locales, tiendas, etcétera, con efecto de saquear. Y de llevarte unas bambas guapas. Ahora bien, yo sí que estoy muy a favor de la quema de, o sea, todo el tema de quema de contenedores, enfrentamientos con la policía, o sea, yo a eso estoy a favor. Claro, o sea, tócale los huevos a la policía y a los del gobierno, pero no le toquen los huevos a Manoli, la que tiene una tienda de bolsos en la Gran Vía. Porque, vamos a ver, o sea, no estás yendo contra el que tienes que ir. Pero es que realmente, el problema, Benito, ¿qué vas? ¿Contra el gobierno? O sea, ¿quién está gobernando? Por eso, o sea... ¿Quién no se está gobernando? O sea, ¿contra quién estás peleando? O sea, ¿a quién le estás reclamando? ¿Qué estás haciendo? Por eso, o sea, eso es lo que no entiendo de las manifestaciones estas de Hassel, cuando los que alientan, o sea, el gobierno alienta a los manifestantes para que se manifiesten y den por saco, ¿contra quién? ¿Contra los mismos del gobierno? O sea, le están diciendo, oye, manifiéstate contra mí. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Esto simplemente es otra muestra de la hegemonía que tiene la izquierda en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, en la calle, en el gobierno, en las redes sociales, en las televisiones, en todos los lados. Esto simplemente sirve para que luego Ferreira saque su especial 6 horas manifestaciones Pablo Hassel y la gente vea eso, que hay un clamor... No, perdona, no hay un clamor popular en favor del Mequetrefe ese. O sea, es simplemente eso, que la gente se dé cuenta de... O sea, que tenga izquierda, izquierda, izquierda. Y estas mierdas que simplemente nos meten. Es una forma de ir moviendo la ventana de Overton y al final nos la meten doblada. Es que yo sigo sin entenderlo. O sea, se manifiestan contra un gobierno que son los que están en contra de que metan a Pablo Hassel en la cárcel por hacer lo que hizo o lo que sea, por esos delitos, están a favor de eliminarlos del Código Penal. Pues coño, o sea, que los eliminen. Pero no toques los cojones. O sea, no te pongas a saquear enmiendas. Ve contra esos que son los que te están vendiendo que van a eliminar lo del Código Penal. Y que la libertad de expresión sea maravillosa en España. Pero, ¿a qué cojones vas tú a reventar locales? O sea, me da igual que sean de Nike o que sean de, no sé, de Manolito Bakes. O sea, que vendan curasanes. Es que me da exactamente igual. No tienes por qué hacer eso. O sea, no es tu objetivo. Y por eso esto es, vamos, vergonzoso, ¿no? Lo siguiente. Claro, porque luego tienes el mítico tuit este tan famoso de Chenique que se hizo completamente viral. O sea, una vez salen todo el tema de las protestas, cuando empiezan, que así aprovecho e introduzco la sección. Que ya empezamos la semana pasada. ¿Ese Chenique es la mayor desgracia que den política española de los últimos años? O sea, sí. O sea, yo no hago falta ni que os pregunte. Sí. Es una desgracia y es un trozo de mierda. O sea, no puedes poner un tuit animando a la gente a seguir quemando las calles tú en tu posición. Y no solo eso. Lo peor es cuando lo que haces es criminalizar a la policía. Sí, a ver, la verdad es que en estos casos toda hostia, todo porrazo es poco. O sea, la policía está con los medios por los que tiene. Tiene una porra, tiene un escudo, pero son 30 contra 2.000, por ejemplo. Claro, pero es que sí. Vamos a ver, que yo he dicho antes que estoy a favor de los enfrentamientos con la policía. Estoy a favor con los enfrentamientos de la policía, pero porque la policía y la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado son el agente coercitivo que tiene el Estado, como dice su nombre. Ahora bien, lo que no puedes hacer es criminalizar el exacto y rígido cumplimiento de la ley por parte de esos funcionarios. Porque ellos lo que están haciendo es cumplir la ley. Exacto. Punto. En fin. Sí, nos metemos aquí en un cúmulo de odio porque es que esto solo se trata así. Es que luego, claro, es que luego, que si nos radicalizamos, pues claro, ¿cómo no me voy a radicalizar? Y con los episodios que vienen, es que más que me voy a radicalizar. Y peor que se va a poner la cosa. Claro, y antes se lo decía Benito, yo es que no me quiero calentar la boca, tal, porque esto luego a ver quién lo escucha. Pero es que ¿cómo no se me va a calentar la boca? Pero vamos a ver, o sea, lo que habría que hacer es que todos estos comerciantes de Paseo de Gracia o de donde sea, cojan, va a haber una manifestación en el Paseo de Gracia por esto. Y como saben lo que va a pasar, porque siempre es el modus operandi de los mismos, pues os vais con los colegas, se hace, pues igual que hay un ejército y una turba de menas y de CDRs apaleando tiendas o reventando tiendas, pues que vayan los que tienen que defender esas tiendas, que son los dueños, en el sentido contrario, y se pongan no al lado de la policía, porque la policía no va a permitir las batallas campales, pero sí que se vayan a reventarle la cabeza. O sea, no sé, haced algo, haced algo, tío. Tío, hay una imagen que la subiremos a nuestra cuenta de Twitter, dúo de ases barra baja, todo junto, ¿no? ¿Es así? No, es de Instagram, de Twitter todavía no tenemos. Eso, perdón, de nuestra cuenta de Instagram, dúo de ases barra baja, todo junto, que nos podéis seguir. Vamos a subir una imagen muy, muy famosa, muy mítica, de unos disturbios en Washington, si no recuerdo mal, en los 80, pues ves, la foto es el tejado de una tienda asiática, de productos asiáticos, y son tres coreanos con rifles de asalto en el tejado sentados, esperando a que vinieran los manifestantes. Entonces, uno de esos tres es ahora juez de la Corte de Apelaciones del Distrito Federal, del Número Círculo. Sí, eso es igual que la foto que se vio cuando lo del Black Lives Matter, de un matrimonio en su casa, en la puerta de su casa, con dos metralletas, el que venga aquí a rehacer algo en mi casa, pues que sepa que no va a volver a la suya. Y bueno... Claro, pero es que es lo normal, pero vamos a ver. Si es legítima defensa, o sea... Tú tira todas las piedras que quieras, da tú el follón que quieras, grita todas las consignas que te salgan de los cojones, pero no molestes al currante. No hay más, no hay más. O sea, es que encima son currantes, o sea, que los que trabajan ahí, vale, la tienda es de Nike, ¿no? Pero ahí trabajan currantes, o sea, gente como tú, como yo, normales, que al día siguiente, como le reviente la tienda de Nike, y Nike diga, sí, me reventáis la tienda, pues cierro la tienda. En Barcelona no va a haber más tiendas de Nike. Porque esto pasa, o sea, se está viendo con muchas empresas de Cataluña que se van, que cierran las plantas, con los bancos y tal. ¿Y quién se jode? O sea, a Nike le da igual tener una tienda en Barcelona. Si Nike vende online no sé cuántos millones de euros al año, al que le jodes es al currante que trabaja en Nike y que se va a la puta calle. Y que se va al paro. Pero si ya, pero ya no es Nike, Nike al final es, al fin y al cabo es una multinacional. Pero el que tenga una tienda familiar. Lo que sea. Eh, típico, típico, típico negocio que lleva generaciones de la familia. En plan, si lo tienes en una zona, en plan, rollo, para eso es gracias, cualquier sitio así bueno, eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Que, o sea, que tú llegas y le partes el cristal y tú ya haces al hombre, a la mujer, que pierda toda la mañana, que si ya llama al cristalero te el coste del cristal. O sea, pero no, no, o sea, sí, sí. No hay vergüenza. Sí, sí. Y luego, vamos a ver, porque claro, y luego los disturbios que tú ves en las imágenes y ¿dónde coño entran a robar? Al estanco, o sea, al estanco, ya me dices tú, el pobre estanquero, eh, ¿qué le haces? Pues le haces un cristo. Le haces un cristo al estanquero. Y si no, la casa de las carcasas. Venga, no me jodas. O sea, ahí rompiendo la persiana para entrar y coger 20 carcasas. ¿20 carcasas para qué las quieres? Las carcasas son fascistas también, tío. Esto funciona, sí. Pero bueno, no le vamos a dar más vueltas ya porque al final empezamos a sacar. No, porque nos vamos a hacer mala sangre y tampoco es cosa de terminar un viernes por la noche. Exacto. Pero lo que sí que me gustaría, Benito, es que hiciéramos un análisis, podríamos decir, demográfico, para poder ver la distinta tipología de los manifestantes que estamos viendo. Un estudio sociológico. Más bien. Efectivamente, efectivamente. Un estudio sociológico de los manifestantes o de la gente que acude a esta clase de manifestación. De las clases de manifestantes que se ven en el... Claro. Y son tres. Son tres... Bueno... Se podrían ampliar, ¿no? Pero estos son los que más se ven. Claro, pero a mí me gustaría hablar primero del ave fénix, podemos decir. De la rara avis. De esa especie que es muy rara de ver. Que es el manifestante que de verdad cree, o sea, de verdad va a quejarse pacíficamente o pegando los gritos que queda y los perridos, pero porque cree en la causa. No, va a ejercer su derecho y... Legítimamente, por supuesto. Y no hace nada. Ven que la cosa se pone chunga, hostia, aquí me va a caer un palo o un bolazo de goma. Me voy para mi casa. Que te pongas en primera línea frente a los comazos. Pero quiero decir que vas allí porque crees en la causa y peleas por ella. O sea, y ejerces tu derecho a la manifestación. Pero luego ya entramos en una fauna bastante interesante. La fauna autóctona de España. Claro, claro, claro. Bueno, y del mundo, porque al final... Un recorrido, ¿no? Podemos poner aquí a... ¿Eso qué es? Eso, feliz Rodríguez de la Fuente, tío. Bueno, primer lugar. El manifestante por excelencia. Este, este, estoy casi seguro de cuál vas a decir y yo diría que no es autóctono. Es importado, ¿no? Bueno, importado ilegalmente, seguramente. De un origen, con un origen que no podemos decir... Claro. Bueno, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Claro que no podemos decir que para esto es mi podcast. De origen magrebí y bueno, es el típico mena, ¿no? Magrebí, al gen... No, pero es que el problema de esta gente es que... No, ah, yo no sé de dónde vengo. No, pues... Marruecos, Magreb, al genia... Tampoco hay tantas opciones, crack. El dinero es dinero, el dinero es dinero. Pues eso. Así es. Este es el principal individuo luteador que lutea, que saquea, que... Que, en fin, que se va, se vuelve a su casa esa noche con... con el armario lleno. Estamos hablando del mena, por si no ha quedado claro. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, que estos, al final, son de los que más hay. O sea... Porque... Y, bueno, esto... Esto también se les puede... Se les puede confundir con... Con el que pasaba por allí, ¿no? El que... Hostia, que viene Pablo Hasse, no sé. Que le pregunta... Y este, yo qué sé. No sé. Si yo... Yo había quedado con los colegas para fumar porros aquí. Oye, perdona, ¿sois manifestantes? ¿Te puedo hacer una entrevista? ¿A mí? Sí. ¿Sin cara o algo? ¿No? Sí, dime. ¿Tú has participado en esto? ¿En esto? Sí. ¿En lo de los contenedores? Sí. Sí. ¿Y por qué lo hacéis? No sé, porque la verdad me hacía gracia. Porque te hacía... Hombre, pero tú sabes la manifestación por lo que es, ¿o no? Sí, porque han metido a uno preso por una canción, ¿no? ¿Y tú sabes cómo se llama? ¿Tú eres de aquí o no? Sí, yo soy de aquí, pero no estoy muy... Ah, vale, vale. ¿Y tú sabes algo? Me dices manifestación. Vale, vale. Me manifiesto encima por... ¿Tú crees que hay que manifestarse bien lentamente o algo? Encima que me he entrenado a uno preso por una canción que... Pero... 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 Pero también un tipo muy interesante es aquel que va a la manifa por una chavala que le mola. O sea, que se mete en ese jardín porque va... Yo qué sé. Va, loco. La chiquilla que está irroneándole. Claro, claro. Va, loco. Hoy me voy a ir con la laia a reventar cristales. Qué romántico. Pero, de verdad, hostia, un episodio chulo del podcast nos podría salir hablando de locuras por amor. Sí. En el primer... Sí, yo creo que sí. Sí, estaría bien. En el primer o segundo episodio nos hablamos del chaval este de 13 años que se plantó en Madrid. Sí, lo voy apuntando. Apúntalo, apúntalo porque esas locuras por amor que todos hemos hecho, puedes salir un episodio interesante. Y bueno, luego está el último, bueno, el último que tenemos nosotros. Si alguno de vosotros tiene algún prototipo más de manifestante, que nos lo ponga en los comentarios, que nos lo diga y así nos echamos unas risas todos. Es el pijo bloguero. Y de esto hay un audio que vamos a poner justo ahora. Escuchar. No me voy a meter, de verdad, porque no me he informado de una mierda, pero igualmente me parece excesivo. O sea, querían coger una cabeza de turco y ya está. Y ya la tienen y ya está. A ver, yo porque leí de a los interesantes de venir, en el caso era por pedir que se le clavara un piolete en la cabeza a José Bono o se le pusieran a bombar en el coche a Pachilo. A veces han sido las manifestaciones que se ha considerado que eran enaltecimiento del terrorismo o que ETA volviera a matar. Ya, a ver, es que no voy a comentar porque tampoco... ¿Pero tú crees que no debe ser debería ir a la cárcel? Para que yo entender lo que es tu punto de vista, que no se debería ir a la cárcel, digas lo que digas, quien sea, sea de derecha o de izquierda. Así tampoco es, así tampoco es. ¿Y qué es lo que piensas tú? Ahí me has pillado, o sea, ahí me has pillado, yo qué sé, no me parece igual. Vaya, vaya, vaya documento, Benito. Me encanta la parte en la que hace... Me has pillado. Soy una avioneta, mira cómo vuelo. Brrr. Parece yo en los exámenes orales. Madre mía. Doraemon, el gato cósmico. Brrr. Una moto ya... Vaya pedazo de intelectual. Impresionante. Vaya pava, macho. Bueno, esto es lo que viene siendo el pijiblogger. Ojalá, ojalá, ojalá tener esa cara y esa poca vergüenza para ponerte delante de la cámara sin tener absolutamente ni puta idea y que te pregunten, ¿sabes? Y decir, pues me has pillado. Efectivamente. O sea, nosotros dos al lado de esta chica somos, la verdad es que somos eminencias. La verdad es que nos eleva a los cielos. En fin. Sí, habla, habla, quiero comentar que habla peor de ella que viendo nosotros eso. hombre, hombre, pues un poco. Que estamos aquí haciendo un podcast. En fin, pasamos al siguiente tema que es un tema, bueno, relacionado con esto de la policía y tal y de los violentos. El caso, el curioso caso de dos polis que, bueno, le han reventado la cara a un, a otro hombre en medio de la calle, el Linares. Le han reventado bien, la han reventado bien. La han hecho tras tras por delante. Sí, sí. Y también pasó algo con su hija pequeña, de 14 años, me parece, que estaba por allí y también se ve que recibió. Le hicieron pimba a los dos. Sí, al parecer estos dos policías acababan de terminar el turno y esos de las 4 de la tarde estaban sentados en una terraza tomándose algo que envidia. El típico Daikiri de febrero. Envidia de poder tomarte algo a las 4 de la tarde. Porque aquí en la Comunidad Valenciana las terrazas llevan como dos meses. Chimo Puch. Las terrazas y lo que quieras. Ya te pillaré. Y se ve que, y claro, había historia entre ellos. Había historia porque no vamos a justificarlo porque estamos absolutamente en contra ahora. Absolutamente. Seguiremos comentando. Pero el hombre este al que han agredido la víctima es bastante conocido. Es un miembro integrante de un clan de narcotraficantes de allí de la zona el cual tenía amenazado de muerte al anterior comisario. El comisario para el que no lo sepa es el jefe de la comisaría. El que manda. El boss. El boss. El comisario comisaría. Para los bilingües el boss. La serie de Telecinco el comisario no se llamaba el comisario por nada. Pero bueno, total, que se ve que intercambian unas palabras y iban ya un poco pasadillos del carajillo y le dieron bastante bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué opinión te merece esto, Benito? Bueno, la opinión es que a lo mejor un capo de la droga besitos lo que se dice besitos no es que no hay que darle, ¿no? Digamos que que caricias y tal, pues no es lo que se merece. Desde aquí lo primero de todo queremos decir que nuestro mayor apoyo, nuestra fuerza a toda la fuerza del Cuerpo de Ciudad del Estado. Absolutamente. Que arriba Jusapol y que equiparación ya. Sí. Sí. Ya lo has dicho tú. Una vez dicho esto, una vez dicho esto, pues... Una vez dicho todo esto. Vamos a ver. Esto no se hace, o sea, pegarle una paliza a un tío que... Au, au. No, por mucho que sea un capo de la droga, por mucho que sea el puñetero al Capone, no le metes una paliza delante de todo el mundo a las 4 de la madrugada y arreas a su hija de 14 años. No se hace. No se hace. Primero, porque es ilegal, no lo puedes hacer. Ya está. El punto. Es que eres un agente de la ley. Tu nombre lo dice, agente de la ley. Si tú no cumples la ley, ¿en quién coño va a confiar en ti? Ya no en ti, sino en la Policía Nacional como cuerpo. Luego es que nos extrañamos de cuando sale el subnormal. Yo, si tengo algún problema, yo no llamo a la policía. Yo llamo a mi madre. Oye, perdona. Son nuestros ángeles, tío. Nuestros ángeles no pueden hacer esas cosas. No pueden arbitrariamente coger cualquier día y pillar a uno en la calle y reventarle la cabeza. ¿Por qué? No, pero aunque sea una detención rutinaria, o sea, aunque haya habido un atraco y lo pilles, tú no lo puedes meter una paliza. No, tú lo detienes y punto. Le lees sus derechos ya le llegará a su merecido en los tribunales. Pero lo que no podemos es cada uno tomarnos la justicia por nuestra mano. Efectivamente. O sea, eso salvo si eres el PSOE y te da por crear el GAL. Bueno, esto es otro. Pero como es el PSOE, da igual. Hostia, del GAL podemos hacer otro capítulo. Que es un tema muy interesante y que poca gente conoce. El GAL. El mítico GAL. Pues sí. Para una cosa bien que hace el PSOE, la verdad es que... Pues bueno. Nos quedamos ahí. No me quiero meter yo en esto. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No más, no más, no más, no más. Silencio, absoluto. Bueno, hablando de... de casos policiales. Para cerrar ya el último tema del episodio. Sois unos cafres. A ver, sois... Os estáis pasando de la raya los que hacéis... Unos insolidarios. Los que... Para empezar, está feo porque no se debe hacer. A mí no me ha llegado ninguna invitación. Exacto. A ti te ha llegado. Está feo porque no se debe hacer. Está feo porque si te pillan, pues... Multaza. Y está feo como dice Manuel porque a nosotros el mensaje con el código de descuento de la entrada no se ha llegado. Así que bueno, todos esos que hacéis fiestas ilegales en los pisitos que sois 15 allí, que sois 15 allí. Benito, Benito, luego cuando somos famosos todos querrán... Oh, sí, tal. Venid a nuestra fiesta, tal. Venid aquí a hacer el tonto aquí en nuestra fiesta. Sí, vale. Sabes quién va a ir, ¿no? Estaremos Z Tangana y nosotros dos en Pacha Discotec. Y ahí se vendrán los lloros. En fin, que los que hacéis fiestas ilegales en los pisos, comportaos un poco, coño. Que no está la situación para hacer gilipollas. Además, cuando se saben que de ahí vienen todos los contagios. Principalmente. Vamos, tío, es que es una vergüenza, tío. ¿Tú qué opinas? Que la gente la gente no tiene la gente no tiene responsabilidad. No. La gente aprende a palos y ya está. Se la suda. O sea, vamos a ver, estamos todos encerrados. Todos queremos pasar esto ya. O sea, queremos cerrar este paréntesis en nuestras vidas y seguir con nuestro estilo de vida mediterráneo. Que no somos suecos, no somos daneses. O sea, a nosotros nos gusta... ¿Qué coño es esto de las mascarillas que no puede sonreír a nadie por la calle? O sea, ¿qué es esto de no poder... ¿Qué coño es esto de no poder darle un abrazo a tu abuelo? Ahora, como más me saludan es levantando las cejas. Y yo, pues bueno, no sé. O sea, a mí me da vergüenza, por ejemplo, el otro día cuando fue el acto del 23F, como la reverencia al rey protocolaria la hacían poniéndose la mano en el corazón. ¿Pero esto qué es? Wakanda? Pero hombre, no, al rey hay que darle un beso y si esto... No, pero que es una vergüenza que nosotros necesitamos tocar, necesitamos salir a tomarnos una cerveza, necesitamos terraceo. Vale, que a todos les apetece estar en casa. Hay que cubrir esos instintos vitales y lo demás es que es antinatural. O sea, en casa no, me refiero, que a todos nos apetece de fiesta el mamoneo. Pues sí, evidentemente a todos nos apetece, pero es que es ahí donde vienen la mayor parte de los contagios. Y bueno, relacionando esto, o sea, esto de lo... Porque si tú metes a 15 personas sin más en una casa a hacer botellón, o sea, escucha, es que no es lo mismo que tener a 4... No, pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor no es que lo hagan y hayan 20 en una casa, es que hacen directos en Instagram pegándose la fiesta, tío, y suben historias. Pero vamos a ver, ¿eres imbécil? Eres imbécil. O sea, primero eres imbécil y segundo, y segundo, te van a pillar, te van a pillar porque eres imbécil. Claro, es que ese es el problema de las redes sociales, o sea, la gente, o sea, siempre estaba el tonto del pueblo, ¿no? O sea, y el tonto del pueblo pues estaba ahí, todo el mundo sabía cuál era y pues lo tenías apartado, o sea, no apartado, pero tú sabías perfectamente cuál era el tonto. Pero es que ahora hay muchos. Ahora con las redes sociales el tonto del pueblo se multiplica y se relacionan entre ellos, se juntan y los tontos del pueblo pues se animan entre sí. Es un círculo vicioso porque el tonto del pueblo hace algo y el resto de tontos ¡Uah! Pero por favor. Hortia ese, y esa gallina que te ha salido, ¿qué es? Escucha. Cuando no estoy grabando el podcast, yo qué sé, me estoy preparando para Bob Galen, podríamos decir. Y bueno, relacionando esto que estamos hablando de las fiestas, ha salido un vídeo que se ha hecho muy viral que la policía entrando en un piso con 20 personas en los cuales se ve a la gente escondida en armarios debajo de los colchones y es como me voy a esconder aquí debajo del colchón que no se nota un pedazo de bulto de medio metro. Tío, no seáis tan patéticos, tío. Que seguro que no me pillan. Te pilla la policía, no, no, o sea, no lo intentes ocultar, o sea, ya está, pues cabeza alta, como dice el cholo, cabeza alta, asumes tu responsabilidad, cabecita arriba y nos levantaremos más fuertes. A mí, pero lo que más me gustó de esta noticia fue el titular o cómo lo ponían en Twitter y tal que decía que hablaba un policía y decía es que ahora la gente se sabe ya el truco y no nos abre. O sea, vamos a ver, el truco se llama derechos constitucionales, ¿no? El truco del almendruco. Sí, sí, impiolabilidad de la vivienda. O sea, no es el truco o esa, no es que sea de azuquitas, no, es un derecho constitucional, ¿vale, policía? Vamos a tener eso en cuenta. Efectivamente, el derecho a la propiedad privada es sagrado en España, de momento. De momento. De momento. Y bueno, Manuel, le vamos a explicar a la gente que, porque la gente, vamos a ver, los clientes de este podcast son gente decente, responsable y que sabe lo que tiene que hacer. Es decir, no... Pero es que, claro, porque aunque nosotros estamos aquí y en Instagram y en nuestras redes sociales haciendo el capullo porque es que no hacemos otra cosa, quiero decir, el post que has puesto tú esta mañana en LinkedIn... Sí, luego lo borra porque he dicho... ¿Esto qué es? Sí. Eso es de hacer el capullo. Nos gusta hacer el capullo, de ser unos mequetrefe y uno... O sea, que nos gusta pero porque somos así. Pero aquí, donde estamos, o sea, nosotros tenemos un bagaje jurídico importante, interesante. Efectivamente. O sea, somos gente... Nos hacemos los tontos. Eso es lo que pasa. Pero luego... Eso es lo interesante. Pero como se suele decir, o sea, tú puedes pasar por la universidad pero la universidad puede no pasar por ti. No, nosotros hemos gozado mucho la facultad de derecho. Mira, yo hago así, y en los pulmones ahí me noto la universidad. O sea que... Yo me hago así un poco el pecho de derecho y me noto el aranzadí. ¿Sabes? O sea, es como... El izquierdo ya es tecnos, los códigos, pero... me meto el dedo en la nariz y me sale un abeto de la facultad de derecho. Para que veas, chaval, lo que tengo ahí. Sí, a ver si tienes una... Bueno, a pesar de eso, a pesar de que nuestros oyentes son magníficos en todos los sentidos, le vamos a explicar qué es lo que hay que hacer si hacer una fiesta ilegal. para que, bueno, no tengan tantos problemas legales con la policía y luego con la justicia. Así, así, o sea, así de generosos somos. Pero, ojo, o sea, esto es... Esto hay que llevar mucho cuidado porque esto es igual que el asesor fiscal que te dice cómo pagar menos impuestos. Sí. Ah, o sea, tú simplemente estás dando información. O sea, nosotros simplemente os vamos a dar una información. Quiero dejar muy claro, quiero un descargo de responsabilidad nosotros aquí, Benito, de que nosotros no nos hacemos responsables de cómo utilicéis esta información. Ni de que hagáis fiestas ilegales, evidentemente. Claro, o sea, y si las hacéis, no nos invitéis. Guiño, guiño. Bueno, en primer lugar, lo que... Si vosotros montáis una fiesta ilegal, claro, no lo publicitéis por redes sociales. Sí. Primera regla básica. Antonio de Telemáticos está ahí pendiente de ver qué hacéis. Antonio el Currito, el que sabe mucho de ordenadores que está en la policía, está... Tiene una cuenta falsa en Instagram y os va a pillar. A ver si os pensáis que los grupos esos que nos están metiendo ahora en Instagram tanto de porno y tal, o sea, esos son los Telemáticos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. O sea, esos están pendientes a ver qué hacemos. Correcto. Segundo tip. Segundo tip. Vamos a ver, la lista de invitados que sea... Yo sé que la gente quiere invitar a todo su grupo, quiere el... quiere el pichucheo, el mamoneo, el invitar a la chavala que te gusta, el chavala que te gusta. Vamos a ver, vamos a reducir los grupos, vamos a intentar que sea algo contenido. Hay que repartirse un poco en casas, ¿no? O sea, pues cuatro vais a una casa, cuatro a otra, así, pues estáis un poco más dispersos y bueno, no tenéis tantos problemas. Y luego, una cosa muy importante es que nunca podéis invitar a más gente que... O sea, no podéis invitar a gente que supere los posibles escondites. ¿Vale? Si hay cinco escondites, si hay cinco escondites buenos, si hay cinco escondites buenos, pues no invitéis a diez porque esos cinco que podrían caber perfectamente en esos escondites, ya se tienen que meter con otro en ese escondite y pues el efecto no es el mismo. O sea, te van a pillar. Claro, yo otra recomendación que haría Benito sería que la gente se pudiera poner fuera de casa con casco bluetooth. Se llevaran los hielos y casco bluetooth para ponerse la música. ¿Eh? Ya. Porque así evitas el ruido y el posible aviso evidente de los vecinos a la policía. O sea, sí, es como ojos que no ven, ¿no? Corazón que no siente. Pues orejas, oídos que no escuchan, multa, bolsillo que no se resiente, por ejemplo, ¿no? Podemos decirlo así. Luego, ante una llamada de la policía de los vecinos que se te presentan la policía en la puerta y tocan al timbre. Primero de todo, ahí no hay nadie. Automáticamente se apaga la música, todo debajo de las sábanas y aguantar la respiración. Y aguantar la respiración hasta que se vaya. Que os empiezan a tocar... Ahí no hay nadie. Que aguantan tres horas en la puerta y son las seis de la mañana. Da igual. Nosotros tenemos más huevos. O sea, nosotros tenemos más fuerza de voluntad. Evidentemente. O sea, la policía, esto es lo que hemos dicho antes de la inviolabilidad del domicilio, la policía únicamente puede entrar en tu casa o ante delito fragrante o en caso de tener una orden judicial. Delito fragrante no hay, por mucho que se haya escuchado que te pueden detener incluso por tener que estar confinado por ser positivo por COVID y estar por la calle. O sea, yo llegué a escuchar que si el rastrador te llama por si eres positivo y tú estás en la calle puede llamar a la policía porque te está saltando el confinamiento porque es un delito contra la salud pública. No, no, vamos a ver. Relájate. Sí, sí. Relájate, John Wayne. Venga, la de la centralita del centro de salud que se tranquilice, ¿vale? Que estudie las moléculas y biología pero que es el eje de tonterías. Entonces, a ver, la policía no puede entrar. Eso lo sabemos todos. Ahora bien, yo soy el policía y ya me encargo yo de que haya un policía en la puerta como si tiene que estar ocho horas esperando a que la gente empiece a salir porque, a ver, en algún momento vas a tener que salir. Y ahí ya, pues, hombre, pues ahí ya sí que te vas a comer un marrón porque ya no te vas a comer únicamente la sanción administrativa por el estado de alarma, ¿no? Por montar la fiesta. Te puedes llegar a comer un delito de desobediencia a la autoridad. Efectivamente. Y ahí nos estamos metiendo ya en camisas de once varas, como diría mi abuela. Pero eso es tu responsabilidad. Nosotros no te estamos encomendando nada. Esto es solo por si tú eres imbécil y se te ocurre hacer una fiesta ilegal. Entonces, nosotros intentamos disminuir ese grado. Con la isla de las tentaciones los jueves por la noche, que eso, pues, chico, pues tú te lo pones y con las temazos y tal que suenan, chico, se te quitan las ganas. O sea, de verdad, yo qué sé. No sé, coge, lee la Biblia, ¿no? Vamos a fomentar la lectura de la Biblia, ya está. Lo tengo decidido. Si tantas ganas tienes de juntarte con gente y escuchar canciones y tal, tío, ve a misa. Efectivamente. Las canciones de misa probablemente son las más bonitas que puedes escuchar. Por supuesto. Y está petado de gente al 50% de aforo y si vas con tu abuela, pues todavía mejor. Pues eso que te llevas, tío. Tiempo gola ya, ya. A todo esto, o sea, no lo hemos comentado, pero, muy rápido, ¿qué opinas del tuit este que hubo el otro día de un chaval de, no sé, 20 años o así que, su abuela le había puesto un mensaje diciendo que lo echaba de menos y tal y que el chaval pues fue a casa de la abuela y se puso como en la puerta como separado por el portal. Dice que lleva un año sin verla. ¿Te suena esto? Algo sí que me suena que he visto. Vale, bueno, o sea, el chaval lo puso en Twitter la foto ahí con la abuela ahí a tres metros tal. Un viral que te caga, ¿no? El típico viral, claro, pero, o sea, lo entrevistaron en Antena 3 al día siguiente, pero, sin vergüenza, pero, hijo de puta, que llevabas un año sin acercarte a ver a tu abuela. O sea, eso lo podías haber hecho hace un año. Tremendo. O sea, pero que vivías en la misma ciudad, no puedes acercarte al balcón, aunque sea, vamos a ver, que a todos nos da respeto el tema de los abuelos, o sea, tío, yo quiero darle un abrazo a mis abuelos, pero, no te puedes acercar aunque sea a la calle, al balcón y decirle a tu abuela, oye, abuela, estoy aquí. No, súbele la compra un día por subir la compra o no te va a pasar nada. Abuela, aquí es algo de la pescadería. Pero no, o sea, encima, es que lo puedo, como si fuera un héroe, como tal, mi abuela me echaba de menos y me ha acercado. Eres un mierda. No sé, eres un mierda. Te lo has tirado para el viral y ya está. Lo demás, lo demás es puro teatro. Es puro teatro. Y así, esta sociedad no va a acabar bien. Y bueno, para terminar el episodio, el tema de las grabaciones. El tema de las grabaciones a los policías. Vamos a ver. Si la policía llama a tu puerta y tú decides abrirle porque ese día estás con ganas de hablar, con ganas de discutir, con ganas de que te multen. Que le quieres invitar a un cubata y tal. Vaya gente, ponte un roncola y aquí de tranquis. Pues, en ese caso, es recomendable grabar las actuaciones absolutamente todo policiales que están ocurriendo en el domicilio. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque todo lo que recogen en el acta, los policías, tiene presunción de veracidad. O sea, que los jueces, o sea, los jueces lo van a creer en el 99% de las ocasiones. Claro, que básicamente eres tú el que tiene que demostrar que lo que dice ahí es mentira. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? No es el policía el que tiene que probar que es verdad, sino que se invierte la carga de la prueba. Exacto. Y esto es muy difícil. Entonces, ¿podría ser que digan toda la verdad? Podría ser. ¿Podría ser que se cuenten un bulo que te cagas y te jodan? Podría ser. Podría ser. Entonces, para eso está tu móvil, tanto que lo usas, ya que has subido las historias de fiesta, pues ahora úsalo para algo útil. No me seas, no me seas rata. Y graba absolutamente todo lo que pase. ¿Cuándo no se puede grabar? ¿Vale? Como norma general se puede grabar. Esto que quede claro. tú, o sea, ya en el 84 se pronunció sobre el asunto y tú puedes grabar, por ejemplo, cualquier conversación propia. O sea, sea con quien sea. O sea, como si tienes una conversación con el papá, tú la puedes grabar. O sea, el derecho a la intimidad no entra ahí. Lo que no puedes grabar son conversaciones de terceros. Eso es distinto. Conversaciones de terceros en las que tú no participas. Y en el caso de los policías, pues no puedes grabarles cuando las grabaciones esas las vayas a usar para algo... O sea, las vayas a usar con terceros o las vayas a distribuir porque eso no se puede. O sea, a ver, grabar, no grabar, puedes grabarlo. Luego hacer es subirlo luego a redes sociales y tal. Eso. Y tampoco puede grabarlo cuando vaya eso a poner en riesgo la seguridad de la policía. O cuando, por ejemplo, esté grabando una operación especial y por grabar ese vídeo la vayas a frustrar. No podría ser una operativa de los geos de la hostia que la está grabando y se la pasas a alguien, pues ahí no podría grabarlo. O sea, ahí te ponen te ponen un multón de la hostia. Tú abres la puerta de tu casa y te empiezas a grabar todas las actuaciones, pues te piden el DNI. Vale, tal, no sé qué. Todo eso lo puedes grabar perfectamente. Lo que luego no puedes hacer es subirlo a Instagram y decir, este es el policía, tal, 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 no sé qué, me estuvo jodido. Vamos a ver, eso es lo que no puedes hacer. Tú no puedes, por ejemplo, poner nombres y apellidos a la gente de la autoridad que tienes delante. Eso es lo que no puedes hacer porque estás poniendo en peligro sus posteriores actuaciones o que pueda salir al mercado. Vale. En una manifestación, tú puedes, o sea, no hay problema en que tú grabes una manifestación. O sea, tú ves luego en las noticias los palos en la manifestación, no hay ningún problema. Lo que tú no puedes hacer es subir el vídeo de la manifestación y decir, pues mira, este de aquí a la izquierda es Paquito Fernández, este es Julio César y este es Jennifer. No puedes hacerlo porque estás poniendo en peligro su integridad. Eso es lo que va en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Y bueno Benito, la verdad es que se ha quedado un programa bastante interesante. Hemos conseguido el objetivo de dejarlo en menos de 50 minutos. Pues como todos. Seguro que nuestros seguidores lo van a agradecer. Por supuesto. Y bueno, nada, hasta aquí el episodio de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Si os estáis escuchando en YouTube, suscríbete, dale a la campanita, dale a like y si estáis escuchando... Es muy importante que os descargáis el podcast. Eso nos interesa mucho. Y que le deis like, lo escuchéis donde lo escuchéis. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Y seguidnos en nuestras redes sociales. ¿Qué cuáles son? Duo de Ases barra baja en Instagram y luego Mpamies barra baja y Sánchez Beni en Twitter. Correcto. Nos vemos en el siguiente. Un beso. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.